Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy hace un día fabuloso. Parece que haya llegado la primavera, hace sol, me apetecería estar en el campo paseando en medio de naturaleza. Como hoy no puedo, me traigo la naturaleza a casa. ¿Cómo? Con un álbum rústico. Y así cuando por fin salga, tendré donde poner mis fotos. ¡Vamos a ello! Esta es la colección que voy a utilizar para este proyecto. Es de Key & Company, se llama Team Coffee, y son 96 hojas con 12 diseños y cada uno de ellos tiene 8 páginas. Las páginas miden cada una casi 16 de ancho, por casi 22 y medio. ¿Vale? Paso a enseñaroslas. Y como base para el proyecto, utilizaré esta cartulina craft, ¿vale? Bastante amarronada, la verdad. No sé si podéis apreciarlo. Los colores se apagan un poquito. Vale, son de la marca Craft Papier. Son DIN A3 de 260 gramos de grosor, ¿vale? De gramaje. Entonces, de aquí iré cortando. Y es con lo que vamos a hacer las páginas. Luego utilizaremos también cartón gris para la estructura. Esta es la idea que llevo para hacer el álbum, ¿vale? Esta sería la primera página y mide el papel media, acordaros, 16 aproximadamente por 22 y medio. Entonces, he cortado una cartulina de 23 de alto por, a ver, 34 de ancho, porque la he doblado y he hecho un sobre. Entonces serían 16 por cara más 2 centímetros para pegar cómodamente. Y luego, entonces he pegado por el lado y por abajo, ¿vale? A ver si podéis ver. Ahí. ¿Veis la pestaña? Vale. Y además, he hecho una tarjetilla, ¿vale? De... 24 por 15. ¿Vale? Queda bastante holgada, pero como esta va por arriba, tampoco se va a caer. ¿Vale? Así quedaría. Y lo que he hecho para rasgar el papel... Este canto, el superior del sobre, en vez de cortarlo, lo he rasgado con la regla. Es decir, sujetas la regla y poco a poco estiras el papel. Y luego lo he entintado y he hecho lo mismo también, pero esto lo he hecho con la mano. Los dos papeles he ido bordeando y rasgando poco a poco así y luego he entintado. Y va a usar vintage foto, pero con la cartulina craft no destaca lo suficiente y a mí me gusta que se vea que se ha entintado. Entonces, he usado Balding Stein para entintar los bordes. Además, he pegado el papel decorado con cinta de doble cara y la pestaña con taqui. Haré una página más con este mismo diseño para que podáis verla y luego veremos si lo hacemos de alguna otra manera. En una cartulina craft, tamaño llena 3, de 42 x 29.7, cortaremos de largo 34, 32 más la pestaña y de alto 23 centímetros. ¡Suscríbete al canal! 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 meto la tarjeta, veo que encaja bien hasta abajo, que aquí hay una línea de pegamento, pero eso no baja mucho vale, entonces, esto tiene 23 vale, pues vamos a cortar a ojo así y ahora entintamos y tendremos lista nuestra segunda página y 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 vamos ahora con la última hoja vale haremos un desplegable y de los papeles me quedan estos tres que no he usado todavía ya los he preparado bueno me falta poner la cinta de doble cara les he rasgado aquí un poquito más que queda súper chulo más ennegrecido más más tinta más tinta vale entonces voy a cortar el papel a la altura de todo el proyecto más o menos que son unos 23 centímetros y y y luego doblaré a 16 12 o así o 14 ya lo veréis sobre la marcha y lo que me quede y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahora que ya tenemos las cuatro páginas, que podrían ser más si se quiere, vamos a hacer las tapas. Entonces, la encuadernación va a ser en la parte izquierda, o sea, la tapa, la delantera, doblará, abrirá, serán dos piezas y tendremos una holgura entre ellas. Estas son las tapas de nuestro álbum. La parte trasera medirá 25 centímetros de alto por un poquito menos de 24, 23,8. Y luego las piezas delanteras se compondrán de una tira de 3 centímetros de ancho por 25 de alto. Dejaremos un espacio de 1 centímetro aproximadamente para que tenga holgura y doblez. Y una pieza derecha de 25 de alto por 20 de ancho. Vale, ahora las vamos a forrar y luego las vamos a decorar. Tengo esta arpillera que compré en un bazar. Me costó 3,20 y son 2 metros y medio por 48 centímetros. Entonces, tengo que forrar por una parte estas y por otro lado esta. Porque se verá por el lomito, se verán las páginas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cortéis las esquinas porque luego es una locura para terminarlas bien. Vamos a doblar y doblar y ya está. Vale. ¡Suscríbete al canal! Bueno, las tapas ya están listas por fuera. ¿Vale? Queda pegado más o menos. La verdad es que no sé por qué he utilizado Taki porque la verdad es que le cuesta bastante. Suelo utilizar silicona para silicona fría para todo lo que sean telas. Pero hoy no estaba yo. Pero hoy no estaba yo muy puesta. En fin, vamos a rematar un poquito lo que se haya quedado así un poquito más despegado. Y luego voy a forrar con cartulina craft también rasgada los interiores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy probando a pegar con Taki y cinta de doble cara a ver si me da mejor resultado. Voy a esperar un poquito a que seque y si no usaré la silicona fría, que es lo que tengo que buscar que no sé dónde la tengo. ¿Vale? A ver cuál de los tres pegamentos me funciona mejor. Porque con la tela esta la verdad es que se pega todo fatal. ¿Vale? Pues nada, ahora vuelvo. Ha pasado un ratito y ha quedado bien. No se ha secado del todo pero vamos, no se ha despegado así que bien de momento. Voy a hacer la parte delantera de la misma manera. Ya tengo la tapa delantera. Solo hay que esperar a que se seque. Entonces, la idea que tengo es tapa trasera, páginas y tapa delantera. Entonces, le pondré con unas tiras de aproximadamente que lleguen hasta el lomo. Habrá que rasgar aquí y sujetando aquí una cosa parecida a esto. Así, pero no tan recto, ¿vale? Pero voy a ir haciéndolas sobre la marcha. Sujetar esto de forma que queden enganchadas aquí. Y las páginas completas se puedan mover. A ver, no sé si me he explicado. ¡Suscríbete! 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 Después de probar con uno, tienen que tener los papelitos para unir las hojas al álbum aproximadamente entre 10 y 11 centímetros, para luego doblarlos por la mitad, para que esté más fuertecillo. Lo que sí que voy a hacer, para no decorar con papel, o no todos con papel, voy a sellar algunos, ¿vale? Tengo ahí un sellito preparado, que os voy a enseñar ahora. Tengo este pequeño sello de... se supone que era Tot Decor, pone aquí. Prima, es de Prima, ¿vale? Madre mía, no me entero ni lo que compro. Vale, entonces voy a utilizarlo un poquito para el proyecto, me apetecía un montón, y nada, lo estamparé con esto, son de las compras de enero y febrero, entonces lo estamparé con este metaquilato grandecito, y a ver qué tal se me da, porque los sellos no son muy fuertes, ¿vale? Bien, y con la misma tinta, eso sí, con la misma tinta del proyecto. Música Mi No No Como Gracias por ver el video. 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 No sirve. Entonces, he probado hacer dos agujeros, o sea, con la Cropa Dial, un agujero con dos cartones, es lo que quería decir, y los 4 milímetros los agujerea, o sea, lo penetra perfectamente. No he probado con tres. Vamos a probar un momentito, porque no es cuestión de llegar al final del proyecto y estropearlo. Entonces, tengo aquí tres cartones que serían 6 milímetros, que digo yo que para eso tendría que valer, y no va a caber. No cabe. Para tres milímetros ya no cabe, pero para dos sí. Si cabe, debería hacer el agujero, y lo forzaremos. Entonces, el agujero tiene que estar aproximadamente, si esta es mi página, y la centro verticalmente, más bien hacia abajo, porque con estas cosas así, vale. Vale, entonces, el agujero tendría que estar aproximadamente a esta altura. Vale, la distancia, más o menos, entre dos agujeros de carpesano normal son 8 centímetros. Entonces, más o menos, intentaremos que sea esa la distancia. ¿Qué vendría a ser? Esto. Por ejemplo, del 10 al 18. Quedaría muy bajo. Pues mira, voy a poner, si son 25, la mitad serían 12 y medio. Me voy, a ver, 3 y medio para arriba, a la altura del 8. Pues ponemos aquí uno, sobre 8 centímetros. Y de abajo hacia arriba, otros 8 centímetros, aproximadamente. Vale. Y ahora, tenemos nuestra, esto vendría a estar aquí. Y aquí, aproximadamente. Que no nos pase nada. Voy a hacer los agujeros. Y ahora, después. os enseño cómo ha quedado la verdad que no ha quedado muy bien porque el yute este estira, se deforma pero bueno falta el lazo, por supuesto así que ahí quedará todo un poquito más tapado cuesta muchísimo si tenéis un sistema para hacer los agujeros grandes por favor, decídmelo vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues esto ya está. Al final ha quedado bastante bien. Teniendo en cuenta que me paso el día probando cosas nuevas, pues suerte tengo si no me estalla algo en la cara. Vale, ahora con la pistola de silicona caliente, que tendrían que haber usado hace un ratito, voy a ir pegando algunos elementos que he preparado de la colección. O sea, he recortado algunas de las imágenes de las páginas, ¿vale? Esta por ejemplo es una de las páginas que había reservado para la portada, esa también. Y me queda por ahí algún trocito más. Ahora lo iré pegando y lo iréis viendo. Y lo que he hecho es con lo mismo, recortar las figuras a mano y entintar. Vale. Gracias por ver el video. Bueno chicos y chicas, hasta aquí nuestro álbum rústico. La verdad me ha encantado esta colección y me ha encantado como me ha quedado. No sé si está bien que lo diga, pero me encanta. Nunca había utilizado papel craft, nunca. Bueno, he quitado una colección de love letters, pero bueno, así como tal en cartulina y tal, no había usado nunca. Y se trabaja súper bien con las hojas grandes al gusto de cada uno. Bueno, muy a mi manera, mucha tinta, no he decorado mucho, porque yo le metería metales y bichos y de todo. Pero bueno, creo que ha quedado un resultado precioso. Sencillo, la verdad es que no tiene nada realmente. Y sin embargo, solo con el rasgado del papel y las tintas ya tenemos un pedazo de proyecto que nos puede servir muy bien para un regalo, para guardar fotos de unos momentos específicos, tanto así primaverales como veraniegos. Creo que está muy bien. Y nada, comentaros simplemente que si decidís hacerlo y le ponéis más hojas, que se podrían poner muchas, esta prolongación tiene que ser más larga para que no os moleste a la hora de abrir, ¿vale? Porque no puedo abrirlo del todo, o sea, yo sí puedo porque son cuatro hojas, pero no podría abrirlo mucho más si tuviera muchas hojas, ¿vale? Porque se van acumulando aquí, entonces estas piezas habría que hacerlas un poquito más largas o agujerear más hacia el borde. Bueno, os paso a enseñaros cómo ha quedado, ¿vale? Nada, en la portada la he llenado con algunos recortes de la colección, ¿vale? He puesto un poquito de rafia aquí también, rafia, yute, tela de saco, no sé cómo se llama. Vale, aquí no he puesto nada, sería para una foto grande y ya está, que luego tengo un montón de papeles, ya os comenté que tenía 96 hojas y he usado pues como 11, porque me ha quedado una por usar de los distintos papeles de la colección. O sea, que tengo ahí para 80 o 85 hojas aún por utilizar, puedo decorar después. Vale, las páginas que ya habíamos visto, con sus sobrecitos. Me encanta cómo queda lo del sello, me encanta. También se podía poner papel decorado combinando los papeles, por ejemplo aquí el verdecito y aquí el más clarito, ¿vale? Este al final ha quedado también muy bien, me gusta. Vale, esta carpetita que también se pueden poner fotos. Vale, con la mano solo. Vale, con la mano solo. Espero que el vídeo os haya gustado tanto como a mí. Si es así, recordad que podéis suscribiros al canal, compartir este vídeo en vuestras redes sociales, dad like o dejar un comentario. Muchas gracias y hasta muy pronto. Adiós.